... Tenemos en línea ya, compañero que vamos a entrevistar, Gustavo Galeano, metalúrgico, del legado de Basi, referente de la agrupación Emilio Tomásin de La Matanza. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, ¿cómo le van, compañeros? Buenas tardes, Gustavo. Daniel de Santi te saluda también. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Daniel. Un abrazo para vos y el homenaje también a los compañeros de Tadeo. Queríamos que nos cuente un poco la situación de los trabajadores, de las trabajadoras en el gremio metalúrgico. Sabemos que han estado en conflicto estos días, sobre todo en Techín, en otras fábricas. Bueno, ¿cuál es la situación actual del conflicto? ¿Cómo están los trabajadores, las trabajadoras en este momento, los trabajadores metalúrgicos? La situación de los trabajadores metalúrgicos es desastrosa. Si bien hay muchas fábricas que están en conflicto, y lo que demuestra el grado de resistencia que hay de las partes de los trabajadores, pero también el grado de avance y de ajuste que se están dando en las diferentes plantas. Techín quizás sea la abanderada del ajuste de las patronales, una de las empresas que domina junto al celular metal y al bar, toda la vida del gremio son los que van decidiendo año a año las paritarias cuánto debe ganar un compañero metalúrgico y cuánto debe ser el ajuste que se está introduciendo al interior de las fábricas. Y como abanderada de los explotadores, viene desarrollando un plan de achique en el sector sudorúrgico muy, pero muy grave, que busca reducir los salarios de los trabajadores, a la vez que también busca reducir el plantel de los trabajadores. Acá hay todo el conflicto metalúrgico y en general el conflicto de la clase obrera, está inmerso en la tremenda crisis capitalista que hay, en la crisis de las empresas, en la crisis de la ganancia de las empresas y la única fórmula que conoce este agente es el ataque a los derechos de los trabajadores, buscar el achique de los salarios y maximizar la ganancia con más explotación. Y para eso van introduciendo al interior de la fábrica importantes lo que hoy son avances para la patronal, importantes medidas del tan inventado reforma laboral que se intentó durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue rechazado por la clase obrera como punto máximo aquella gloriosa jornada del 14 y 18 de diciembre de 1917, que si bien no logró frenar la reforma jubilatoria, logró frenar sí el avance de la reforma laboral anterior de los trabajadores. Pero para que veamos algunos ejemplos, en Tampana hay 200 vestidos, actualmente están en conciliación obligatoria, la que por ahí viene resonando mucho ahora son los compañeros de MED, en la penaria de Villa Constitución, donde también ahí está avanzando en contra de la representación sindical, han despedido 14 compañeros, los últimos cinco compañeros que están resistiendo, dos de ellos son delegados y la empresa avanza, Tenaris, el grupo Roca, avanza en la profundización del ajuste, tenemos, te decía, de esa constitución, Campana, pero también acá en Valentina Alcina, que intenta reducir unilateralmente el 50% de los salarios. Esto no tiene relación a lo que tiene que ver con el grupo Tenaris, pero la cantidad de violaciones al convenio colectivo de trabajo y a los derechos de los trabajadores recorre todo el territorio argentino. Y decime, ¿cómo está la representación gremial de los trabajadores para enfrentar esta ofensiva patronal? La representación de los trabajadores hoy, teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores, es inexistente. Si bien hay algunos conatos de resistencia, como los que mencionamos, Villa Constitución, por ejemplo, y hay algunos referentes del sector metalúrgico que aparecen como una alternativa, o como los díscolos dentro del gremio, la matanza es uno de ellos, como MED a la cabeza, también Villa Constitución con Piparra González, también la tenemos a Córdoba y con Urbano, que son los que aparecen como los díscolos del gremio, como el sector que rechaza las posiciones de Antonio Caló, el referente máximo de los metalúrgicos. Sin embargo, son díscolos de figurita, ¿no? Porque son díscolos de la boca para afuera, porque han dejado pasar las diferentes medidas de ajuste en los diferentes sectores, en cada uno de sus seccionales representadas, y dejando aislados y solos a los compañeros que por ahí quieren enfrentar y desarrollar una fuerza a este avance de ajuste de las patronales. Quizás el problema más importante que tenemos los trabajadores es esto, ¿no? En lograr desarrollar una fuerza de base que surja en cada fábrica, que surja en cada sector de trabajo, que tenga como premisa la democracia sindical y que exprese los intereses genuinos de los trabajadores de base, como para oponerla a esa directiva verticalista que siempre decide por los trabajadores con una chiquera abultada en sus cuentas bancarias, ¿no? Algunos ejemplos para que veamos. Se salió esta semana que la UOE acordó un bono de 30.000 pesos a pagar en 5 cortas, ¿no? Además, no remunerativo, agosto, septiembre, octubre, 9.000 de diciembre, 100.000 pesos cada mes. Un no remunerativo que es engañoso porque lleva el descuento de la obra social y del sindicato. Pero además no entra en el aguinaldo de fin de año, con lo cual ahorra para las patronales un montón de plata y elimina la discusión paritaria del 2020. No existió. Las paritarias metodológicas que tenían que haber sido discutidas en marzo para aplicar a partir del primero de abril han sido borradas en este año. No hubo discusión paritaria. Hubo un bono de 30.000 pesos pagado en 5 cuotas solamente a partir de agosto y este bono no incluye para el aguinaldo. Es decir, que no reconoce a los trabajadores metodológicos como pleno de sus derechos. Además, teniendo en cuenta que hay muchas fábricas que cuando se firman este tipo de bonos no lo pagan. Y los compañeros y compañeras se encuentran con la soledad porque los dirigentes sindicales tiran para otro lado, no lo pagan. Un detalle asombroso, ¿no? Se firmó este bono de 30.000 pesos pagado en 5 cuotas de 6.000 pesos y se dio en contrapartida una extensión de las suspensiones que venían pidiendo las patronales. Pero mirá vos qué detalle. La firma del acta del bono es 18 de agosto. Pero la firma de la extensión de las suspensiones es el 27 de julio. Es decir, que ya se había acordado una extensión de las suspensiones, se había acordado rebajar los salarios de los trabajadores que están en situación de cuarentena y se le da una herramienta a la patronal para seguir suspendiendo a su antojo y como ella decida, ya que suponiste que mañana mismo levantase la cuarentena o la pandemia, hoy la patronal tendría una herramienta en sus manos para seguir extendiendo las suspensiones porque la firma le otorga una nueva frontera en diciembre. Y se dice que en diciembre se volverían a juntar para discutir las paritarias que quedarían enero y febrero y marzo. Y sabemos nosotros que los trabajadores metalúrgicos somos, en este sentido, uno de los gremios dentro de la industria más bajos en su salario y que cada vez que la Dirección Nacional se pone a discutir los salarios de los metalúrgicos es una nueva estafa, una nueva puteada para nuestras familias. Claro, Gustavo, porque esto que vos decís es muy ilustrante. Por un lado acuerdan las suspensiones y por otro lado a los que quedan, a los que no suspendieron, se le da un bono que ni siquiera va al salario real. Sí, en realidad los mil pesos van para todos, tanto a los suspendidos como a los no suspendidos. La diferencia es que a los suspendidos, que es una categoría inexistente, porque los compañeros no están suspendidos. Muchos de esos son personal de riesgo, con lo cual no debería hacer ningún tipo de descuento porque o trabajan y contagio y peligra su vida, o se arriesgan a movilizar. Esa es la más alternativa que le está brindando tanto el dueño como la empresa. Pero los seis mil pesos que otorgarían a los trabajadores activos llevan un descuento del 30% para aquellos compañeros que están bajo estas suspensiones arregladas por la UOM y las empresas. Pero sí es ilustrativo de la forma en que trabaja esta burocracia y que no piense los intereses de los trabajadores. Daniel, sí. Tiene que ver con lo que hablábamos en la primera parte del programa. Dos preguntas debes decir. ¿Cuánto gana un operario no calificado en el gremio metalúrgico, término medio? Y después una pregunta más amplia es ¿cuál es la actitud del gobierno con respecto a la situación que viven los trabajadores, en este caso en el gremio metalúrgico, pero bueno, se tiene en general hacia el conjunto de los trabajadores? Mirá, te empiezo por la segunda. La situación de visión que tiene el gobierno frente a los trabajadores te lo pintan los primeros 1.500 despidos del grupo Tocín que, amparados ellos o nosotros, los trabajadores, en la ley de antidespido, se los pasó por cualquier lado de la empresa y mantuvo esos despidos. Así como mantuvo esos despidos, ha venido despidiendo a las empresas en estos tiempos de cuarentena, pero según datos del mismo Antonio Caló, desde los cuatro años de matriz, no más, los cinco meses, seis meses que se van a cumplir de pandemia, se ha despedido un 30% el personal metalúrgico. De los 150.000 que éramos, hoy somos casi 170.000. Y esos son solamente los compañeros en blanco, registrados. Imaginate lo que deben ser aquellos compañeros que han trabajado en negro, que no tienen ningún tipo de ayuda de parte del gremio ni de parte de nadie y que han sido dejados a su suerte y condenados al hambre y que muchos de ellos ni siquiera cobran el IFE. Eso por un lado, esa es la relación que tiene el Estado frente a los trabajadores metalúrgicos, que la única ayuda que da son los subsidios a las empresas, nada más, a los trabajadores nada. Pero por otro lado, la otra pregunta, perdoná que se me colgó. No, no, mirá, estamos sobre la hora. No, ¿cuánto gana un trabajador? Pues dejémosla. Ah, ¿cuánto gana? En promedio te digo, en promedio 27.000 pesos, no llega a 30.000. Bien, la pregunta para cerrar, que estamos sobre la hora. Contanos, o contale a la audiencia, ¿quién fue Emilio Tomasín? ¿Por qué lleva ese nombre en la agrupación de base de ustedes? Emilio Tomasín acá no se conoce mucho, pero Emilio Tomasín fue un compañero metalúrgico de la vieja Santa Rosa que peleó por los derechos de los trabajadores y lo desapareció la última dictadura militar con la ayuda de la burocracia y de la empresa. Bueno. Bueno. Gustavo, muchísimas gracias, gracias por toda la información que nos viste. Y bueno, compañero, como sabés, nosotros estamos para brindar la comunicación y bueno, un gusto, la verdad que la entrevista. Un gusto para mí. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Gracias. Gracias.